precisamente con señal en vivo desde casa presidencial donde el gobierno a través del secretario de comunicaciones ha sentado postura oficial tras publicarse esta grabación de la que comentábamos en la que el actual ministro de gobernación aparece negociando aparentemente con líderes de pandillas Armando Godoy está en la casa de gobierno y nos da más detalles al respecto adelante Armando que ha dicho el secretario hace unos minutos ¿Qué tal compañeros, amigos televidentes? En efecto me encuentro en casa presidencial y es que el secretario de comunicaciones de la presidencia Eugenio Chicas pues dio una conferencia siempre sobre este tema del caso del ministro de gobernación quien pues según una publicación digital tuvo un diálogo con las pandillas antes de la segunda vuelta presidencial donde ganó el actual mandatario Salvador Sánchez Eugenio Chicas ha sido bien enfático en decir que el gobierno, el actual gobierno nunca negociará ni va a negociar con las pandillas Escuchemos su postura Desde el inicio del mandato la administración del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén asumió una firme posición de no establecer diálogos, negociaciones, pactos o cualquier acuerdo que represente ventaja, prebendas o cualquier otro tipo de facilidades que conduzcan a fortalecer la organización o acciones de estos grupos criminales Eugenio Chicas dice que será la Fiscalía General de la República quien investigue precisamente este caso, este diálogo entre este funcionario y pues estos grupos criminales Mientras tanto Aristides Valencia según lo confirmó Eugenio Chicas continuará en su cargo al frente del Ministerio de Gobernación Escuchemos más El presidente de la República no tiene previsto ningún cambio en su gabinete derivado de este tema De este tema que explicamos, exponemos a la prensa No se anuncia ningún cambio de funcionario alguno de titular derivado de este tema Eugenio Chicas dijo que el presidente de la República desconocía completamente este caso, esta conversación entre Aristides Valencia, actual Ministro de Gobernación, con miembros de pandillas Escuchemos lo que dijo ¿Pero conocía a Salvador Sánchez Serén este diálogo con las pandillas? No, no creo que lo haya conocido Le pregunto porque él era candidato en ese tiempo Si por eso digo, no creo que lo haya conocido No creo que lo haya conocido Y por eso, insisto, nuestro informe se circunscribe al periodo de ejercicio de gobierno Él no le ha comentado nada, no le ha dicho nada No, no me ha dicho nada en ese sentido Esa fue la posición del Secretario de Comunicaciones de la Presidencia Más detalles y las declaraciones en detalles Las tendremos a las 7 de la noche en la emisión estelar de su noticiero Teleprensa Compre...